fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional promedio informativa arqueología paleontología zoología parasitología infectología y todas las especialidades que usted quiera en esta lo que es la última ñapa del año 2022 la última ñapa del año 2022 gracias por estar acá recuerden que tenemos hoy medicina forense de politiquera porque siguen quedando cadáveres politiqueros por el camino nacionales internacionales tenemos también nuestra jornada especial de otorrinolaringología política para seguir abriéndole los oídos a los peores sordos que son los que no quieren escuchar y la jornada especial de oftalmología politiquera para seguir abriéndole los ojos a los peores ciegos que son los que no quieren ver el acerradero politiquero tiene las puertas abiertas de forma permanente para seguir recibiendo a todas esas caras de tablas obsoletas desvencijadas pericletadas apolilladas y podridas limarlas lijarlas sellarlas barnizarlas contrachaparlas pulirlas y exponerlas es nuestra pasión gracias por estar de vuelta les agradecemos como siempre el permitirnos acompañarlos de nuevo aquí en su canal daniel lara farías presenta en este nuevo estreno de fuera de orden como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche sábado y domingo estamos a las 12 del mediodía siempre aquí en este canal siempre en horario venezuela gracias por suscribirse a este canal y por darle además a la campanita y activar las notificaciones a pesar de que este es nuestro último programa del año en patrón seguiremos teniendo contenido por el resto del año en nuestro canal también porque vamos a seguir con la que no te acuerdas y con las pastillas de memoria fuera de orden si se toma una pausa decembrina una pausa navideña y de año nuevo y después de los reyes nosotros regresamos por supuesto que sí además de eso andaremos por allí también en la presentación de mi libro fiesta con piñata esas presentaciones la podrán ver en nuestro canal y también en nuestra página en facebook de la la f tv en facebook de la la f tv en facebook de le me gusta a nuestra página y súmese al debate y a la conversación que tenemos allí permanentemente nuestra página en facebook también nuestra vía de comunicación quienes se quieran comunicar conmigo es por esa vía que lo pueden hacer a través de la mensajería privada como todos los días en el ala faría plumero informativo enemigo de todos y seguimos bueno esta semana ha sido bien particular ya está con nosotros neomar hernández neomar bienvenido gracias por estar aquí de vuelta hola daniel gracias y saludos a nuevamente a toda la audiencia que nos ve domingo la semana tan movida bueno ha sido una semana bastante movidas y una semana golpista ha sido una semana rara ha sido una semana que para hacer de diciembre este ha tenido una cantidad de eventos bastante raros en principio por primera vez en la historia creo que se vive un mundial de fútbol en el mes de diciembre y además de eso tan atípico en cuanto a la falta de entusiasmo de la gente por el mundial creo que por las circunstancias mismas de la fecha y de las particularidades del país donde se está realizando y además de eso de los resultados que se están obteniendo luego hemos visto esta situación que se ha vivido en en argentina con la condena a cristina fernández de kirchner que de alguna manera es una alegría y a la vez no porque a pesar de que nos alegra el saber que a la señora la han condenado por sus por sus trapizondas y sus corruptelas a ella y al clan del cual formaba forma parte también nos desconsuela el saber que la impunidad permite que ella y personajes como ella sigan en la en la en la calle a pesar de no poder explicar la fortuna de las cuales disponen y luego está el tema de otra vez a pesar de que uno se alegra de la caída de pedro castillo en el perú por lo que significaba su permanencia en el poder que era una inestabilidad terrible y una situación verdaderamente lamentable otra vez perú sin presidente otra vez perú con un presidente interino y pareciera que esto es un cuento de nunca acabar como ha visto tú esta semana como como la vez hasta ahora bueno fíjate en el caso de argentina aunque uno pensaba que no se iba a o no era posible que cristina fernández terminara señalada si tú leías y revisabas en días previos la prensa estaba previsto que la condenase o sea se decía que en argentina la propia cristina sabía que iba a morir en loguera que la iban a llevar como a juana de arco allí que ella no iba a salir bien librada de esto y en ese sentido ella fue preparando como que el manejo de daño de hecho ella dio una rueda de prensa antes de la condena ella la condena en el día martes y el día mí el día lunes ella se pronuncia pica adelante donde prácticamente deja entrever que sabe que la van a condenar luego inmediatamente que se produce la lectura del veredicto del juzgado de este tribunal que la condena ella se lanza pues con todos sus argumentos y tal y dice que no va a ser candidata presidencial pero repito aquí lo que hay es elementos como de sorpresa para los que no vivimos en argentina porque decimos mira en argentina ha gobernado el kirchnerismo a final de cuentas casi 20 años salvo por el interregno de mauricio macri de 2000 entre 2016 2015 2016 hasta hace poco pero luego el kirchnerismo ha tenido pues todas 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 las de ganar en argentina han permeado muy en el ánimo peronista además a todas las instituciones tienen un manejo muy propio de lo que significa la justicia en hispanoamérica donde hay mucha intervención pues del poder en el aparato judicial fuera de argentina esa era la percepción son invencibles no hay manera de que esta señora caiga de hecho yo yo hablaba al principio de la semana que estaba muy pendiente de lo argentina y los venezolanos que generalmente el mayor público que uno tiene en twitter no la gente que comenta con uno allí me decían no vale olvídate de eso eso no no va a pasar nada la percepción era de que no había manera porque además de eso nos ha enseñado mucho el chavismo también de cómo burlar tribunales y todo esto pero en argentina si se sabía y se sabía fundamentalmente daniel porque además el gobierno de alberto fernández vive horas muy bajas principalmente de desde un elemento de una arista que es la fundamental que pone y quita gobiernos que es la arista económica creo yo en los países medianamente normales argentina está viviendo una crisis económica muy profunda tiene una crisis inflacionaria muy profunda que además es una cosa que pega mucho en el imaginario colectivo del argentino porque ellos tú sabes muy bien que han tenido históricamente desde el punto de vista contemporáneo grandes crisis de inflación donde el dinero prácticamente se desvanece en las manos y eso está pasando en este momento o sea el gobierno de fernández está herido de muerte qué ocurre que estamos como que en la etapa del velorio o sea de terminar de salir de fernández y ver qué pasa pues quién gana las elecciones pero yo creo que contribuyó mucho a ese clima de opinión desfavorable del gobierno que al final de cuentas todo el mundo sabe que no es alberto fernández sino que es cristina kirchner el gobierno del poder real que efectivamente ese juicio llegara a puerto pues llegara a buen término sino aquí hubiésemos tapado mampareado ese juicio no sé por por muchos años más porque el caso es que además este juicio que tiene como siete años daniel este juicio que comienza en 2016 creo y estaba de alguna manera parado lo tenían ahí metido en el aparato no estaba no estaba fructificando entonces yo creo que tiene mucho que ver la crisis económica y política que tiene argentina en este momento con esta decisión o sea hay una un espíritu de terminar de salir de los tipos eso es lo que creo que ha operado en este caso si se trata de las ideas que tienes y que quieres llevar a contenido audiovisual sea una empresa sea tu familia sea los vídeos de tus vacaciones sea cualquier cosa que quieras hacer desde el punto de vista audiovisual que está en tu cabeza y no hayas cómo elaborarlo la gente de transformar contenidos se encarga de acompañarte en esa labor como yo confía en la gente de transformar contenidos para darle vida a tus ideas transformar contenidos dándole vida a tus ideas en los eeuu quizás una cosa es llegar y otra cosa es comprender el tema de tener una póliza de seguros no es cualquier cosa es necesario estar asesorado por los mejores y qué mejor manera de adquirir tu póliza en los eeuu que con el equipo campeón de ym insurance y amile moreno y todo su equipo se encarga de enseñarte porque estar seguros y tener un seguro aprovecha que están en los últimos días de la temporada de renovación de pólizas donde es esto para mañana porque tener una póliza en los eeuu es tan importante como tener todos los papeles en regla estar seguros es tener un seguro con guay en insurance y si se trata de tus compras en los eeuu y sus envíos seguros puerta a puerta a venezuela tu plata punto com punto b es la gente ponga inventa es más para comprar el libro fiesta con piñata si lo quieres que no aguantas a que llegue no yo lo quiero comprar directamente lo compras en amazon.com habla con la gente de tu plata y ellos te lo llevan a venezuela tu plata punto com punto b envíos seguros desde los eeuu a venezuela octaedro contenidos solución para tus redes sociales qué triste es eso cuando no hay una empresa que tiene sus redes sociales abandonada y una boleta dando vuelta triste chimbísimo octaedro contenidos se encarga de que eso no ocurra sea en tus redes sociales personales sean las redes sociales de tu empresa de tu negocio de tu producto déjalo en las manos octaedro contenidos para que entiendas cómo es que se llevan unas redes sociales octaedro contenidos tu solución en redes sociales han venezuela está haciendo hallacas y vendiéndola en toda alemania y también están haciendo unos bollos también tienen el pan de jamón pero si tú quieres hacer tus propias hallacas y estás en europa y no consigues las tres cosas más importantes para hacer las hallacas que no se consiguen aquí el onoto las hojas de hallacas y el pabilo amigo mío hay que correr han venezuela te resuelve han venezuela lleva venezuela a tu hogar en toda europa pero dentro de todo esto además hay otra situación que al gobierno de alberto fernández le quedan diez meses nada más es decir que esta decisión se toma en medio de un ambiente preelectoral donde ya evidentemente como pasa en todos los países ya desde un año antes de las elecciones están preparando la candidatura o por lo menos están asomando entonces qué es lo que termina ocurriendo cómo va el peronismo a afrontar esto porque por más que se quieran desvincular el actual presidente llegó en fórmula con con la condenada a la presidencia esta señora además forma parte de una familia que ha liderizado internamente a este partido durante por lo menos dos décadas porque aquí a la gente se le olvida pero esta gente llega al poder en el año 2003 o sea que la gente lleva 20 años montada allí no estamos hablando de cualquier cosa entre los gobiernos de su marido y los gobiernos de ella más los interpuestos como el payaso este que actualmente gobierna la argentina estamos hablando evidentemente de dos décadas de control absoluto en medio de toda esa situación a dónde llegamos y en qué terminamos bueno terminamos en una en una en una en una lamentable circunstancia en la que otra vez termina una campaña electoral judicializada donde la discusión es si pobrecita no o o no que vaya presa donde no se vota por la propuesta sino por la por por la persona que está sometida a una disyuntiva electoral eso ya había pasado en brasil en en las dos últimas elecciones presidenciales eso ya había pasado en el en el en la propia argentina en las elecciones pasadas porque ya estaba también ya en ecuador daniel pasó con correa en bolivia en panamá en en centroamérica es decir es una cosa que va y se repite bueno y los estados unidos están más o menos más o menos por lo mismo con todas estas cuestiones va por el mismo camino estos procesos abiertos o por abrirse o en camino de de construirse alrededor de de donald trump en tal sentido todo esto no termina no termina dejándonos el amargo sabor de que lamentablemente con estos temas no termina habiendo campañas electorales normales en en hispanoamérica porque siempre está entonces el tema de voy a votar a favor de o en contra de pero nunca por tal o cual propuesta sino porque no este pobrecito lula pobrecita cristina pobrecita dilma pobrecito correa pobrecito evo pobrecito martinelli entonces esto esto al final para dónde nos lleva hay dos formas de verlo o de un punto de vista optimista diría luís vicente león o de un punto de vista pesimista no del punto de vista optimista tú te paras fuera de la situación y dices oye pero yo he pensado durante todo este tiempo que mi continente o mi subcontinente como le quieras llamar la región que es hispanoamérica está tan sub desarrollada en materia instituciones que es imposible virtualmente que alguien que ejerce el poder de manera directa o indirecta como es el caso de cristina kirchner en argentina sea llevada a un proceso judicial donde termine condenada esa es la manera optimista de verlo desde el punto de vista de decir oye no si hay instituciones lo suficientemente fuertes en el poder judicial como para que la señora que es la todopoderosa del movimiento que gobierna actualmente la argentina termine siendo condenada a seis años y no solamente a seis años sino que la inhabilitamos políticamente de por vida esa es la manera optimista la manera la manera pesimista tiene que ver más con la lectura que tú estás dando en el que no deja de ser correcta que es como uno huele y ojo este es el argumento de cristina lo que pasa que cristina se martiriza y no no hay no hay o sea no hay cama para tanta gente eso no es así tampoco el argumento es como esa justicia deja de ser netamente imparcial deja de ser netamente impoluta neutral frente a lo que significa el proceso político en marcha que siempre es dinámico donde siempre hay polémica donde siempre hay acciones de gobierno que le gustan a uno le gustan a otro pero que siempre está en movimiento y ese proceso judicial aprovecha la circunstancia o ve el sentido de la oportunidad en una circunstancia que en este caso es como yo te dije al principio de nuestra conversación es la debilidad que tiene alberto fernández que tiene su gobierno y que tiene el kirchnerismo en términos amplios ahorita y dice esta es la oportunidad de ir a por ella este es el momento de juzgar esta tipa de cargarle una condena y de inhabilitarla además eso es lo que cristina fernández ha llamado la famosa adjudicación de justicia con el principio del law fair o la que es una justicia discrecional donde se aprovechan pues los juzgados de que tienen una visión ideológica entonces se van en contra las izquierdas ella se pinta como una víctima pero pero donde todos los opositores están presos sin derecho a juicio carlos neomar pero esa argumentación tiene una una gran falencia y la falencia es vuelvo y repito lo que lo que dije hace unos minutos que esta señora forma parte en cabeza mejor dicho una agrupación que ha mantenido bajo su control durante 20 años al estado argentino como me puede decir esta señora que esos jueces esos fiscales y esa institucionalidad que se encuentra actualmente en la argentina fue hecha y construida durante los 20 años donde ella y su marido han gobernado de forma prácticamente prácticamente unánime controlando el congreso y controlando la presidencia o sea o sea no se puede ser tan caretable no hay manera de la vida lo mismo lo mismo con lula o sea cómo puede cómo puedes tú venderle a la gente que se enca que los jueces son de la derecha y tal y más cual cuando tú estás gobernando desde el año 2002 y correa o sea ese argumento no se sustenta ese argumento no se sostiene ahora pasando en particular bueno ya el tema el tema perú ya bueno es una cosa que uno no haya ni por dónde agarrarlo pero pero tratemos de verlo en el conjunto el tema de la corrupción el tema de la debilidad de las instituciones de aplicación de justicia y el tema además de la irresponsabilidad de un electorado que es capaz de votar por 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 corruptos comprobados tú no crees que el panorama que hemos visto este año o sea el año 2022 que ya termina el regreso de lula la impunidad de evo morales la impunidad de rafael correa la impunidad de alejandro toledo la impunidad de nicolás maduro la impunidad de toda esta gente que a pesar de tener inclusive sentencias firmes andan por allí por la vida muy tranquilos este hispanoamérica es desde el punto de vista de la aplicación de justicia una región fallida bueno y que decía bolívar pues sin que uno sea demasiado bolivariano bolívar decía la américa es ingobernable la américa es de verdad donde o sea donde tú haces por aquí se deshace por allá estamos en muy mala hora daniel porque mientras hay una nueva embestida un nuevo avance de la izquierda regional uno ve y es lo que yo acuso como falla principal uno ve la falta de respuesta desde el lado de las oposiciones políticas que no judiciales que no de otro punto de vista podría ser las élites económicas lo que sea que eso es para discutirlo en otro tema no y aquí estamos hablando fundamentalmente de lo judicial pero a donde yo quiero ir es que lamentablemente el gran problema se está dando en el sentido de construir opciones políticas que no judiciales que no culturales que no financieras desde el punto de vista económico sino políticas o sea frente a un lula que bolsonaro bueno entonces que se ponga los pantalones y que haga las cosas como tiene que hacerlas y que organice un partido lo cual no sé si es lo que está haciendo bolsonaro que 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 organice con seriedad el tema de si va a cuestionar el sistema electoral que presente pruebas en colombia totalmente decepcionante el escenario en colombia es una cosa pechase a llorar frente a un petro que cuando tienes un partido conservador que es el partido conservador es partido de gobierno ahorita con petro siendo petro un enemigo totalmente cantado de los intereses del partido conservador bueno pero ahí está se cuadraron tienes al uribismo muy golpeado además por lo que significa un álvaro uribe fuera de combate y que obviamente ya no creo que vuelva al combate político de manera directa porque ya son demasiados años y esto desgasta pero además tiene como esperanza o se tiene una esperanza en maría fernanda cabal y maría fernanda cabal su esposo acaba de meterse a participar en los diálogos con el ln porque dirige un organismo gremial allá en colombia y lo convocaron el hombre fue tienes un problema en chile donde boric ha resultado patético pero no sabemos muy bien si va a poder ser otra vez candidato casas o sea aquí el llamado tiene que ser y nosotros lo hemos hecho a nuestro modo de este espacio de crear alternativas viables realmente a estos a estas organizaciones criminales tras tocadas en partidos políticos en algunos casos de estos países y otros casos donde no hay ni siquiera partidos políticos sino que son unos tipos que aparecieron allí unos locos de carretera como el castillo que fíjense cómo le fue y que en el perú por ejemplo uno no sabe a dónde mirar yo te he dado un referente por ejemplo lo mencionamos en el fin de político sobre el que yo creo que se puede comenzar a construir una base en perú y eso tiene mucha esperanza mucha gente de que ya sale del paradigma del fujimorismo que es el señor lópez aliaga ahorita es alcalde de lima acaba de ganar la alcaldía de lima se la quitó a la izquierda le ganó la alcaldía a la izquierda en la en las elecciones entonces este yo creo que hay que comenzar por allí también daniel porque si no esto es para deprimirse o sea si no hay una alternativa en cada uno de los países hacia dónde remamos nos alegramos porque cristina cae ahora qué viene después el otro gobierno de macri para que para que macri agarre y trate de congeniar con los periodistas los peronistas o o un gobierno de macri si es que macri es el candidato más centrado en ser con en corresponder lo que han sido su lo que deben ser sus acciones con lo que él ha dicho o ha expresado como discurso o sea esas son las cosas que se que se tienen que comenzar a discutir en cada uno de los países y que lamentablemente no se están discutiendo o que por lo menos durante este año que ya termina no se ha discutido y parece ser que hay gente a la que no le interesa esa discusión porque en esa discusión quedan al desnudos las falencias ideológicas que es algo de lo cual crecen el el la región que en el pasado se se mantenía entre la socialdemocracia y la democracia cristiana para mantenerse alejado de la de la de la disociación institucional que pretendía imponer siempre el comunismo bueno lamentablemente hoy no no aparece una democracia cristiana por ninguna parte se desdibujó o desapareció prácticamente la democracia cristiana en en el continente está prácticamente en bueno desaparecida los grandes referentes que fue la democracia cristiana chilena que creo que fue junto a la social al social cristianismo venezolano fueron los más las referencias más duras más fuertes que hubo en la región el el la democracia cristiana peruana que tuvo además de eso si no recuerdo mal estuvieron incluso en la presidencia porque me la hunde terri entiendo que era un democristiano está también desaparecido no no hay una una expresión hoy en día de de eso que fue la democracia cristiana y por el lado de la socialdemocracia está cooptada por las peores fuerzas de esa izquierda ante el vacío de agenda de una socialdemocracia que planteó algo lo cumplió y después que lo cumplió no se quedó sin bandera porque lamentablemente no o sea ya no no lograron encontrar un camino para seguir avanzando luego de construir y eso no es nada más en la región eso a nivel mundial luego de luego de que se convenció el mundo de que lo que se planteaba era cierto que el estado de bienestar la seguridad social los derechos laborales la participación de la mujer de las elecciones universales etcétera ya cumplido con todo eso la seguridad social y todas esas cosas cumplido con eso los tipos se quedaron sin bandera y entonces ellos han decidido agarrar banderas ajenas y convertirse o en un remedio de lo que combatían o simplemente en unos promotores de agendas disociadoras de la sociedad como lo que estamos viendo ahorita por ejemplo en el caso lamentable y patético de España con un PSOE cooptado por Podemos y por la fuerza y por las fuerzas agregadoras del estado español entonces eso yo creo que por ahí es que se termina que se termina yendo todo esto por el caño que no es la región sino que es la ideología a nivel mundial y el tema partidista pero lamentablemente en regiones como como Hispanoamérica con instituciones débiles con eso que llamaban antes países en viajes de desarrollo y oye esta vía esto yo no sé si esto es esta vía es más larga que no esto es esto es como agarrar la carretera para ir para Maracaibo chamo y con todo ese poco hueco en el camino que hay capas de dejar el tren delantero entonces el problema es que en América Hispana se nota más Daniel la crisis es más visible porque no hay instituciones porque en Estados Unidos quizá esta crisis tenía tiempo estallando pero se maquilló por el tema institucional y ahora está también sacando su cara o sea Estados Unidos jamás vivió crisis institucionales en el pasado reciente y ahora se está viendo todo lo que significa una crisis de los partidos por todo lo que ha emergido por la misma razón por la misma razón porque se acaba y te vas a Europa y es lo mismo tú revisas Francia revisas bueno lo que acaba de ocurrir en Alemania esta semana también este todo o sea hay un problema en Alemania esta semana hubo una situación que por cierto que entonces es donde viene la gran la gran estupidez de la superficialidad de los medios de comunicación y también la la superficialidad de gente que simple y llanamente no ha no ha entendido o sea que caen en esos temas de la de las agendas conspiranoicas etcétera etcétera el tema de manejar el término ultraderecha es aquí en este momento donde donde uno se da cuenta de lo de lo reduccionista que termina siendo esta esta terminología porque el grupo al cual han capturado que no es primera vez que los agarran esto porque ya llevan varias gente para empezar alguien tiene de verdad alguien cree de verdad que unos tipos van que unos tipos van asaltan el congreso de un país como Alemania entran a tiros y fusilan a todos los diputados o los capturan y gracias a eso logran derribar un gobierno e instaurar un nuevo régimen amigo no estamos en 1900 no estamos en 1920 o sea no estamos en 1920 eso es lo primero lo primero que hay que decir en segundo lugar estos tipos extremistas de derecha extremistas son pero cuando la gente le dicen extremistas de la ultraderecha y Alemania la gente va y dice esos son nazis no pero estos tipos no son nazis estos tipos que están reivindicando ellos están diciendo que la república de Weimar que se instauró para sustituir el orden de establecido después de la primera guerra mundial que se acabó con la monarquía alemana y se sustituyó al Kaiser por un presidente en aquel momento Freddy's ever por cierto socialdemócrata los tipos los tipos estos actuales dicen que todo eso fue ilegal y que por lo tanto la la el imperio sigue este vigente y por lo tanto hay que buscarse un heredero del Kaiser y instaurar re instaurar el imperio la monarquía la monarquía estos tipos no son neonazis ellos no están reivindicando a Hitler ellos están reivindicando el orden preexistente eso no los hace ni buenos ni malos esa es la realidad entonces que hay bueno hay nostálgicos del Kaiser hay nostálgicos de Bismarck hay nostálgicos de Hitler pero también hay nostálgicos de la república democrática es decir de los comunistas también hay una gente que plantea que la reunificación es ilegal y que aquí siguen existiendo dos Alemania y que hay que reivindicar y restaurar que cada quien por su lado coño y tú vas a quedar del lado de la mala entonces y además de eso también hay un chascarrillo y se cree que el que en la Alemania del Este donde la votación actualmente es en la los sondes de opinión y la votación aquí en esta parte de Alemania la gente vota al partido de la de a los extremistas de la AFD a la derecha para la derecha más extrema y eso no tiene eso eso tiene una explicación es que este fue el lado comunista ellos no quieren nada que tenga que ver ni con socialdemocracia ni con blandenguería esas ideas porque las vivieron y las padecieron entonces que termina ocurriendo que capturan a esta gente y cuando cuando revisas dónde son las capturas es fundamentalmente en el oeste no en el este en el lado que era democrático o sea que si era verdaderamente democrático ¿por qué? porque ninguno de los promotores de la de la existencia de la vieja aristocracia y del imperio hubiese podido sobrevivir en el lado comunista esa gente se fue para el oeste entonces el reduccionismo es una cosa increíble también la gente inventando y queriéndosela dar de expertos en un tema en el que solamente se asoman a través de los titulares que leen en twitter y esas cosas y pretendiendo entonces darle clase a uno sobre una situación que uno está viendo aquí en vivo y en directo y además con la sorna que esto ya había ocurrido en Francia porque en Francia también se reveló el año pasado cuando yo estuve en Francia se había revelado también un grupo ahí una gente que quería una cosa también tomar congreso y tal o sea no eran los chalecos amarillos no, no, otros tipos porque aquí hay de todo hay unos bichos de todo aquí hay hay para todos los gustos aquí hay para todos los gustos están los kudenkers aquí los llaman los kudenkers kudenkers que son estos conspiranoicos y tal de kuanon de que viene una gran conspiración entonces dicen no, que no el que es presidente no, ese no es presidente se lo van a remover en cualquier momento bueno, así así termina así termina el año Laura Marías amigos míos pero bueno lo importante de todo esto Neomar es que nosotros volvemos el año que viene Chávez no ese no vuelve ese no lo pueden restaurar ni con una revuelta de esta ese no lo restauran ese no vuelve y ahí se las dejo se lo repite nada faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite la la faría Chávez está en el infierno Chávez Acento CC por Antarctica Films Argentina